Es un día especial Como todos Lo podemos ver Como viste en fe Tus fines de año Muy lejos Sé que no hay niñez Hoy Te podemos mirar Bailar Tendrán 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí, siempre serás pequeña Me permita Al que ese espíritu se añera Me permita Aún recuerdo Con voces Que alegría Porque nada me viste Muchas veces Te cambié cuando Llorabas Porque de mí no sabe Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Me merece Si es feliz Por siempre Y en tu vida Te das mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Para mí Para mí Siempre serás pequeña Quinceañera 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 Mi bendita Quinceañera 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 Quinceañera